Beauty shines from your eyes The recent sun is telling your name Cada una bella por ser como es You want my mind And I feel so alive Expresa tú también lo mejor de ti To rescue me tonight Encuentra en Ripley la mayor variedad en marcas de belleza Me fascina Ripley ¡Gracias!